Venga, me dejo de la situación, pero no vais de camoá de invierno, ¿eh? ¿Tú crees que hay mucha diferencia? Sí. Vale. Ahí. Coño, ¿y por dónde se sube? ¿Por dónde se sube esta mierda? Voy izquierda a fondo. Camión. Vale, camión de tropas ahí, tenéis infantería ahí. He matado a gente, pero el camión no me lo he cargado. Pero gente ha muerto. Bueno, me mantengo aquí. Vale, otro muerto. Ahí, seguimos perdiendo. Saltar, saltar. Pero escucha, ¿y los upis en rojo por qué, tío? No lo veo. Mete la H ahí. Ven. Pero que es ni tú. Vaya. Puta MG, tío. No la veo. En la parte derecha, o sea, al salir de los pies a la izquierda, hay jaleo. Vale, ametrallador enmarca en mi pi... Tanque. Lo escucho, lo escucho, pero no lo veo. Lo veo. Lo veo, no veo, no veo. Ahí. Mediano. El problema está que esto está lleno de gente. Va, me acaban de matar en mi cuerpo. Todo llega. Buah, tío. No se puede cruzar. Vale, los veo. En la explosión. Estoy escuchando un kart como fuera de mapa, tío. Me estoy rayando que lo flipas. Hay alguien disparando desde el borde del mapa. Me acaba de matar. Muerto uno. Hostia. Por la izquierda. Hay mucha infantería viniendo. Me está matando alguien desde fuera del mapa, tío. Es increíble. No sé si está en el semiruga. Puede que esté en el semiruga. Está aquí, está aquí, está aquí. No lo veo disparar. Está ahí en el tanque. Va del banco. Cúbreme. No lo tenga tiro, ¿eh? No lo tenga tiro. Vale, vale, vale. Con que no me salga. Yo a verlo he visto. Míralo, está ahí. Me dispara. Lleva un tiro. Puede ser que lo haya matado, ¿eh? Debería haberlo matado. Creo que he visto saltar una pierna o algo. Sí. Yo he visto un cacho ahí de algo. Avanzo. Voy por la derecha. Sí, ha muerto. Eh, Lutz. ¿Me lo podéis localizar? Lo veo. Lo veo. Lleva un impacto. Es un Lutz, cabrón. ¿Quién me ha disparado? Va a tocar, va a tocar. Acá, 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 acá. Aquí. Aquí destruido. ¡Otro! Si tenéis munición, ponérmela. No. No tengo todavía. Creo que en mi cuerpo hay un Gary, ¿eh? Yo quité los piques. Es Lutz. Tiene Lutz. Sí, sí, es Lutz. Vale, destruido. Me he cargado una aquí. Avanzo. Eh, suministros. Quitándolos. Suministros fuera. Que una... Epa. Diche, nos quitaron el OPI. El marca de observación. Eibol tiene dos tanques. No tenemos OPI, Diche. ¿Cómo que no? Si está el OPI. Pues dice Carl que no lo han... Que no lo han... No, ¿dónde? Ah, pero muy... Ah, vale, está atrás. Estoy entrando en las trincheras, ¿eh? Vale, ahora cuando llegue ponemos un monto OPI y... Tenemos un Puma aquí. No, un Tiger. No sé lo que es. Mucha infantería. Vale, las trincheras están llegando gente. Yo creo que desde aquí le puedes montar al tanque. Está avanzando. Aparte tienen ahí un Gary, ¿eh? Es el sitio típico de este punto. Sí, sí, le daríamos. Prepárate, ¿eh? ¿Listo? Lo tienen de lateral. Sí, sí, sí. Listo, listo, de culo. Se va. ¿No hay impacto? Falta uno. A lo largo. No lo he visto, no lo veo. No lo tenéis a tiro, ¿eh? No lo han quitado. Vale, destruido, destruido. No, 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 no. Lo reventaron, sí. Vamos a dejarlo aquí por si acaso el cañón, ¿eh? Vámonos. Tengo suministros enemigos. Uy, qué susto. Las vías me mataron. Izquierda. Muerto, muerto, muerto. De las vías. ¿Cuánto estás cargado de la patrulla? Dos. Y yo, uno, tres. Y por ahí está el Oppy. Es que han marcado el Oppy a 100 metros, tú. Y no sé hasta qué punto eso hacía algo. Vale, ve el Oppy. ¡Ve el Oppy! ¡Hostia, vuelve, ayuda! Vale, te lo voy a pinar. ¡No, no! ¡Vuelve, izquierda, 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 izquierda! ¡Iquierda! ¡Iquierda! Acaban de salir dos, ¿eh? ¿De la trinchera? No, no. De aquí, aquí, aquí. Allí está el Oppy. Pero es que no tengo... No tengo bazooka. ¿Te quieres acercar con granas? No tengo granadas, soy suport. Vale, pues... Van a salir dentro de unos segundos. Acaban de salir, acaban de salir, acaban de salir. Acaban de salir. ¿Te han matado? Sí. No, cabrón. No, me llevo en el estilo. Acaban de tirar granadas por la izquierda. Tanque. Donde ha explotado hay gente. Y gente al otro lado de la casa. ¡Vas a hacer coño, tío! ¡Ay! Sale uno y sale todo el mundo disparando en el carry como loco. Están haciendo soft cap. No, no, si esto lo vamos a perder. No, presta, perdón. Sí, nos van a quitar... Nos están quitando el carry, son de... ¿Seguindo en mí? ¡Hostia! No, no, lo perdemos, eh. Prepárate para poner Oppy. ¡Hostia! A ver... A ver... Con lo bien que había empezado esta partida. Y... Y algunos más que otros. El comandante nos ha hecho los carries y nada. Pues era más bueno. Está... Está mi pin. Ahí tienes... Ahí tienes algo? Está mi pin, está el tío ahí en mi pin. A ver si os mola a mí y no hubo ni fallo. A ver. Mira, hostia. No compré ese logo ni... Escucho un Geber, pero no sé dónde. No sé, pero yo no he visto ni... No he visto ni el fogonazo. Nah. Y no van a ir a... A recuperar el... No. Esto tiene una pinta de partida más mierda. Dios mío. Vale, vale, vale. Un pantera, un pantera, un pantera, un pantera. Un pantera, tío. Y está tocado, pero con dos Pepo no... No, pero... No, pero a ver. Voy a intentar... Joder. Hacerle la pirula. Creo que va solo, eh. Con un pantera no creo. Bueno, esto puede ser. Sí, se ha quedado sin motores, eh. Hocico, lleva... Me ha matado, hocico. Ponle esa, Che. Van a... Un ha bajado, muerto. Hacer puesta. Buenísimo. Queda uno, eh. Ya se ha quedado seco, eh. Está girando con el cañón. Ah, pues ya hemos perdido, ¿no? Vale. Tengo aquí peña, eh. Ya van a cerrar el último punto. Hijo de Buda. Hostia, un Puma. El comandante dice que vayamos detrás del tanque al punto. ¿Cómo ha fallado eso, tío? ¿Cómo ha fallado eso? ¿Cómo? Dos tiros... Dos bazocazos al Puma y se la bufa, tío. Dice que por ahí tienen algo de respawn, eh. Una puta MG. Dice que nos va a... Ah. Ya son detrás del punto, ya, eh. Eh. En esta casa tiene que haber algo. Aquí hay uno. Defendiendo de puto milagro, eh. Sí. Tenías una T aquí. Hostia, puta. No puede ser verdad. No puede ser verdad lo que acaba de pasar. No puede ser verdad. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad lo que acaba de pasar. Es que locura es esta, tío. ¿Cómo puede haber pasado esto, tío? No me creo lo que acaba de pasar. Nada, nada. Ya está. Ya me he pasado el juego. Lo voy a desinstalar. No, no. Ya voy. Deja aquí por si acaso. Pero vamos. Esto no tiene nada. No tiene puto sentido este juego, tío. ¿Y esto qué hace aquí, tío? Es que no se enteran de nada, tío. Es que no se enteran. No, pero tío, qué locura es esta. Pero qué locura es esta, tío. Otro más. Pero ¿quién está jugando, tío? He recargado. Vale, creo que racha de más, ¿eh? Si se podía mirar, ¿no? Sí, te lo digo. Racha de abatidos, 12. Me he hecho 12 en 20 metros, tío. Sin exageraros, nada. Cuando veáis el vídeo va a ser flipar, tío. Yo no sé quién ha jugado. Pero no... No. Yo, en serio, me he... O sea, cuando lo veáis vais a flipar, ¿eh? Te se ha recargado en la cara, tío. Y ni se han costado. Salen de ahí. Marca ahí como Garry. Ah, es que disparan desde ese lado. De donde he dicho que tiene el Garry. Joder, qué feo. No entiendo. Perdón, chicos. No, esto sí está bien allá. A ver, aquí hay... A Ditche. De los panes.